Lleva un cuerpo, segunda Diana Troy, tercero Unstoppable, cuarta Ananea, en el quinto lugar Ecuadorian Boy, luego puntero Mentiroso. Así van llegando a la altura de los últimos 700 metros en la punta Etico-Hit. Medio cuerpo de ventaja, segunda Diana Troy, tercero Unstoppable, cuarta Ananea, quinto Ecuadorian Boy, luego puntero Mentiroso, la Ibérica y de colero Fiso Fury. Se van acercando a la recta final de la octava del programa, apareció Diana Troy por fuera y por dentro Etico-Hit peleando, en el tercer lugar por fuera Anstopable, luego Ananea, en los últimos 300 metros Diana Troy por el centro y por fuera Anstopable, tercero Etico-Hit. En los últimos 200, Diana Troy en la punta, Diana Troy un cuerpo de ventaja, segundo Anstopable, en los últimos 100 se separa Diana Troy, uno, dos, tres cuerpos, segundo Anstopable, van llegando a la meta, primera Diana Troy, segundo Anstopable, tercero puntero Mentiroso.